Vamos a leer hoy El Evangelio según San Mateo En el capítulo 5 Versículos 43 al 48 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Y recen por los que los persiguen Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si aman a los que los aman ¿Qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto Sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El último argumento de Jesús En su intensificación de los preceptos De esta ley y profetas Que Él lleva a plenitud Esta justicia mayor Que distingue a Él y a sus discípulos La justicia del reino Y que es mayor que la de los escribas y fariseos Es el amor a los enemigos El amor a tu enemigo y perseguidor Lo que Jesús enseña hoy Está a la base Es lo que está a la base De todo lo que ha enseñado hasta aquí Desde las bienaventuranzas El ser sale luz Ser sal luz Brillar con las obras Para que la gente vea al Padre Todo lo que Jesús ha explicado Y con todos los valores del reino ¿Qué es lo que está a la base? El ser como Papá Dios Un discípulo es hijo del Padre Que está en los cielos Y por eso se espera de Él Un comportamiento diferente ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Y recen por los que los persiguen Para que sean hijos De su Padre Celestial Cuando Jesús dice La primera parte de la frase Amarás a tu prójimo Está citando el libro del Levítico La ley Levítico Capítulo 19 Versículo 18 El resto de la frase La que dice Y aborrecerás a tu enemigo Curiosamente No está En el Antiguo Testamento Al menos No formulada De esta manera De hecho De hecho el Antiguo Testamento No es que enseñe A despreciar al enemigo Lo encontramos más bien En la literatura posterior O en los dichos populares En los tiempos de Jesús Un dicho parecido Por ejemplo Sobre el aborrecer al enemigo Lo encontramos En la regla De la comunidad De los Cesenios Uno de los documentos Más importantes Que se han encontrado En Qumran Esto que llamamos Los manuscritos Del mar muerto Que ha dado mucho que hablar En los últimos 60 años Allá en la regla De la comunidad De Qumran Dice Amarás A todos los hijos De la luz Y odiarás A todos los hijos De las tinieblas A lo mejor Jesús Podría estar Refiriéndose a eso Aun cuando A mí me quedan dudas Porque Esto es de los Cesenios Y Cesenios Y fariseos No se la llevaban Para nada Y Jesús En este evangelio Está hablando De una justicia Mayor Que de las Que la de los fariseos No dice que de los Cesenios Que además Jamás Cita Por cierto Si sabemos Y esto está documentado Que En las Interpretaciones Populares Del Salmo 139 Versículos 21 y 22 Ya la gente Deducía Esto del Odiar al enemigo El Salmo 139 21 y 22 Dice Acaso No odio Yo Señor A quienes Te odian Y no aborrezco A quienes Se levantan Contra ti Con odio Colmado Los he odiado Se han convertido Se han convertido En mis propios Enemigos Bien El punto El punto Es que Esta frase Que no estaba En la Biblia La Biblia hebrea El Antiguo Testamento Si estaba Por ahí En el sentir Popular El Señor Me pide Que yo quiera Los que me quieren Es decir Incluso Mi obligación De amar O mi llamado Al amor Tiene que ver Con mis Con nacionales Con los israelitas Con los de mi pueblo Con los de mi comunidad Los demás Ni me importa Ni me interesa Y es Frente a esto Que Jesús Se pronuncia Frente a Este tipo De delimitaciones Este tipo De cercados De muros Que se levantan Amo A quien Tengo que querer Los de mi casa Por ejemplo El vecindario Que se caiga El resto No me importa Y peor Si es Mi enemigo Lo que Jesús Propone entonces Es una novedad Tremenda Jesús dice Pero Aquí está La intensificación De la ley Más que antítesis Yo no estoy muy de acuerdo Con llamarlo antítesis Prefiero como dicen Los biblistas Más recientes La intensificación Jesús no contradice Intensifica Dice Amen A sus enemigos Oren Por los que los persiguen Para que sean Hijos De su Padre Celestial Que hace salir Su sol Sobre malos Y buenos Y manda Y manda La lluvia A justos E injustos Fíjense una cosa Dije que Lo de aborrecer al enemigo No está en el antiguo testamento No lo van a encontrar En cambio En cambio Esto que Jesús dice ahora Del amar al enemigo Si bien no estaba Formulado así Si había ya Una Un precepto Que era Embrionario Que ya era como Como la semillita De esto que Jesús Va a llevar adelante En Éxodo 23 4 al 5 Tenemos el caso Del buey del enemigo El burro del enemigo El asno Dice Cuando encuentres El buey de tu enemigo O su asno Extraviado ¿Qué haces? Que se pierda Porque es de mi enemigo No Deberás Llevárselo Cuando veas El asno Del que te aborrece Caído bajo su carga No pasarás De largo Deberás Prestarle ayuda Esto ya lo ha mandado El antiguo testamento Si en el camino Ves El burro De tu enemigo Aplastado Por una carga Uniéndose No pases Derecho Esto nos suena familiar En una parábola ¿Verdad? No pases Derecho Ayúdalo Si eso se dice De un burro ¿Qué queda Para el resto? Por eso hoy Mastiquemos Esta propuesta De Jesús Amarás A tu prójimo Y odiarás A tu enemigo No No Yo te digo Ama 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 A tu enemigo Jesús Jesús tiene la intención Jesús tiene la intención De eliminar El concepto mismo De enemigo La violencia La violencia Lo sabemos bien Produce violencia Como una cadena Interminable Infinita Y Jesús Elige Romperla No más No más Hasta aquí Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner un nuevo Punto de partida Tenemos derecho A gozarnos Un mundo Diferente ¿Por qué tenemos Que estar siempre Destruyéndonos? Jesús me pide Que no reproduzca Lo que he sufrido Por parte de otros Y es así Como me libero Todo el evangelio Está resumido aquí Amate a ti mismo Porque de lo contrario Te destruirás Y de nuevo Jesús toma como referencia Casos concretos Estamos en una escuela De valores Para que sus discípulos Descubran Cuál es el valor Del reino Que es Lo que lo distingue A él De un pagano De un publicano De una persona Que no ha conocido a Dios Cuál es el valor Del reino Y cómo aplicarlo En cada circunstancia ¿Qué pueden significar? Miren Miren el texto ¿Qué pueden significar Los cuatro imperativos De este trato Al enemigo? Amar Orar Ofrecer O prestar No son órdenes De hecho Uno Uno no ama Por decreto Nadie ama A la fuerza Nadie Lo que Jesús Está proponiendo Son puertas abiertas A nuevas posibilidades Es algo Es algo Que tú En tu libertad De hijo De Dios Eliges hacer Es más Es más Dios te transmite Una capacidad Un poder Que es propio De él Dios Ilumina O sea Vivifica Su sol Sobre malos Y buenos Sol es fuente De vida Pero también Hace llover O sea Bendice Hace reverdecer A justos E injustos Dios Hace caber En su corazón A todos Porque todos Todas las criaturas Lo admitan O no Son sus hijos Buenos Y malos Justos Y dañados Amar Orar Por el enemigo Es algo Que Dios Me comunica De él mismo Es la transmisión De Dios Al ser humano De una fuerza Divina Y este es El argumento Último ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo Que ser así Si no quiero? Porque somos Hijos Del Padre Celestial Por eso Porque somos Hijos De Papa Dios Del mismo Dios Que hace salir Su sol Sobre lo bueno Y sobre lo malo Porque es Dios que tiene El corazón Así Se trata De una transmisión De padre A hijo Hay como Una transmisión De herencia Un legado De comportamiento De afectos De valores De fuerza El ADN De Dios Está en Jesús Y en sus discípulos Me hago entender Es algo que llevas En ti Puedes usarlo Si quieres Claro Si quieres También tú puedes Amar A tu enemigo Puedes hacer Lo que parece Imposible Es como si el Señor Me dijera Te daré esa habilidad Si me lo deseas Si lo deseas Si me lo pides Y podrás continuar En el camino Del cambio interior De la conformación Con el Padre bueno Con el Padre Dios Y entonces Entiendo la lección Si Si Yo puedo Yo puedo Amar como Dios No es que debo Puedo Tengo la capacidad La uso Si quiero Y yo quiero Un día Dios me dará Completo Su mismo corazón Y saben una cosa Cuando le pedimos A Dios En el canto Ese canto Que dice Dame un nuevo corazón ¿Me han cantado Alguna vez? Dame un nuevo corazón Estamos invocando Que algún día Podamos tener Ese corazón De Dios Para conformarnos A los mismos Sentimientos Suyos Miren Esto es Extraordinario Verdaderamente Maravilloso Llegará un día En que nuestro corazón Que ha hecho Tanto esfuerzo Por aprender a amar Será el corazón De Dios Y luego seremos Capaces de un amor Que permanecerá Para siempre Que será Nuestra alma Para siempre Alma del mundo Dime un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dime un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Pero hay más La última frase De Jesús Dice Sean perfectos Como el Padre Sean santos Porque yo el Señor Soy santo Decía Levítico 19 2 Santidad Perfección Bueno Son palabras Que a veces Parecieran Distantes Como para personas Que viven en otra vida Dedicadas solo A la oración Y a la contemplación En cambio Que concreción La de Jesús La de la Biblia No odiarás A tu hermano En tu corazón No guardarás Rencores Amarás Amarás Como tu Padre Dios Ama Y esta es La concreción De la santidad Del Dios Impregnado En ti Nada abstracto Nada distante Ni separado Sino la santidad Terrenal Cotidiana Que huele a hogar A pan A gestos Y desde el corazón Sé perfecto Como el Padre Pero resulta Que nadie puede serlo Es como si Jesús Me pidiera lo imposible Por eso hay que tener cuidado Con la manera Como Jesús lo dice Jesús no dice Tanto como Dios Sino solamente Como Dios O sea Con ese estilo Único Suyo Que Dios Traduce en estas palabras Sea como aquel Que hace salir El sol Sobre lo malo Y lo bueno Que hace llover Sobre el justo Y el injusto Y ¿Saben? Realmente me gusta Este Dios Solar Brillante Positivo Esto Esto que hace Este Dios Que hace que el sol Salga sobre el bien Y el mal Que no delimita Que no crea Hay grupillos Del grupo De los buenos Y allá están En la esquina Los biribones Los malvados No Un Dios Que no se queda Con el grupito De los buenos Y desprecia A los demás No Dios no es así Dios como buen papá Como buena mamá Hace que en su corazón Hasta las ovejitas negras Las lleve Y las ame también Intensamente Incluso más las ama Y entonces Haré brillar Yo también Yo también Haré amanecer Con mi amor Un poco de sol Un poco de esperanza Un poco de luz Para aquellos Que solo tienen Oscuridad Dentro de ellos Transmitiré El calor De la ternura La energía De la solidaridad Seré el testigo De que la justicia Es posible Creo en el sol Incluso cuando No brilla En el amor Incluso Cuando no se siente Les cuento Una confidencia En los bautismos Hay algo Que a mí me gusta hacer En el momento En que le entrego A los padres Y padrinos La vela Que Toma su llama Del sirio pascual Y luego Se le pasa A los padrinos Y luego a la manito Del niño recién nacido En silencio Yo le dirijo Una bendición Que no está En el ritual Pero me gusta Hacerlo Yo le digo Querido niño Que en los días Oscuros Que a lo mejor Te esperan Que nunca Falte Que nunca Falte La luz Que puedas Descubrir En esta luz Como despertar El amanecer Que hoy Comenzó En ti ¿Cuántas veces He visto Salir el sol Dentro de los ojos De una persona? Gente que sabe Escuchar con el corazón Gente que sabe Ofrecer una verdadera ayuda Y no simplemente Dar limosnas O hacer favores Gente que sabe Que hay ocasiones En las que Un verdadero abrazo Es lo que realmente Se necesita O incluso Como nos lo piden Las circunstancias Ahora Estar ahí De forma silenciosa Discreta En el día Y en la hora Oportuna Ama a tus enemigos Deja que salga el sol En su cielo Que la frialdad La condena El rechazo Y el miedo No crezcan más Puedes hacerlo Incluso si parece imposible No puedes Debes ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios Y llevas el ADN De Dios en ti No amas por decreto Y es como si el Señor Me dijera Te lo daré Te lo daré Si lo deseas Si me lo pides Por eso entiendo Y siento tu entusiasmo Y yo digo Sí Yo Yo puedo Y quiero Amar como Dios Y esa es la tarea de hoy Siento que al amar a las personas Con las que tengo problemas Me doy cuenta De que amar no me quita Que en el regalo Hay siempre una ganancia Que hace que mi vida Sea plena Rica Hermosa Y feliz Dar a los demás No está en contraste Con mi deseo de felicidad El amor al prójimo Sobre todo Si es un enemigo No son dos caminos Paralelos Sino que coinciden Dios da alegría A quien produce amor A quien sabe abrir brazos A quien no se arrincona A quien no discrimina Entonces Los imperativos Amar Orar Ofrecer Prestar Seguirán ahí Como puertas abiertas A las posibilidades nuevas Que reconstruyen El tejido social Que renuevan la familia Que hacen bello Luminoso Verde el mundo Como un campo Bañado por la lluvia Y coloreado En la acuarela Que le regala El sol De cada día Esta energía Es la energía solar De los que aman Como el Padre Dios Que ama primero Que ama Sin esperar A cambio Y saben Creo en eso Es extraordinario Es extraordinario Llegará el día Llegará el día En que nuestro corazón Que ha hecho tanto esfuerzo Por aprender a amar Será el corazón de Dios Y luego Seremos capaces De un amor Que permanecerá Para siempre Es el cielo Esta Será nuestra vida Para siempre Alma Del mundo Feliz día Para todos El amor El amor Gracias por ver el video.